Música Invitamos a sala al magistrado José A. Vargas Guerrero Música 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 Maestrado, buenas tardes, bienvenido Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre Pasados los 5 minutos pasamos entonces a una tanda de preguntas de hasta 15 minutos Si alguna pregunta le molesta se puede abstener de responderla Puede hacer uso de la palabra Gracias señor presidente Voy a comenzar lógicamente como ha sido ya la rutina establecida hablando de mi experiencia y de mi formación No voy a hablar de mi formación del año de los años 80 ni 70 cuando me tocó graduarme de ingeniero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que fue uno de los tantos trajinales que tuve que que transcurrir lógicamente en ese afán de uno superarse Fíjense Soy graduado de licenciado en derecho en el año 1973 es decir es decir tengo 26 años que me gradué participé en un concurso de oposición para ingresar a la Escuela Nacional de la Judicatura e ingresé como juez de paz a partir de ahí en el año 2005 entonces pasé a trabajar en el tribunal de tránsito de tránsito entonces fui ascendido a la oficina de atención permanente del Distrito Nacional donde he permanecido durante muchos años más luego entonces me designaron como coordinador de los jugados de la instrucción del Distrito Nacional en el campo académico actualmente soy profesor de una la Universidad OIM tengo 15 años dando clase ahí y soy profesor de la clase de maestría de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo he publicado tres ejemplares tres libros uno tiene que ver con las el Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales otro tiene que ver con medidas de coerción personal y otro es un libro que publiqué tendente a trazar una pauta con relación al acceso directo al Tribunal Constitucional porque en esa época había una confusión de la gente de cuando tenía que acceder directamente al Tribunal Constitucional entonces escribí esa obra con algunos formularios he realizado curso en Costa Rica en materia de delito cibernético en Guatemala fui designado por el Consejo del Poder Judicial como el juez encargado de dar la autorizar las actuaciones que se requieren a partir de la nueva legislación de lavado de activos y me eligieron para cuando se tratara de asuntos de terrorismo y yo soy el juez que tendría que dar cualquier tipo de actuación que se requiriera una investigación que se realizara en ese aspecto en esta ocasión señor presidente no voy a quitarle mucho tiempo ni siquiera los cinco minutos sino que voy a aprovechar ahora para pagarle parte de los cinco que le quité la otra vez y cuando vuelva entonces el resto se lo pagaré así que pueden hacerme las preguntas que entiendan pertinente porque esa es la premura ya del escenario y lo cansado que tienen ustedes que estar muchas gracias magistrado preguntas magistrado Jean Alain gracias señor presidente buenas tardes de nuevo magistrado a pesar de que la constitución de la república ni ninguna ley establece un parámetro establecido de el grado que debe tener un juez para poder acceder a la suprema corte de justicia dentro de la carrera ha sido digamos una práctica utilizar a veces el escalafón yo estoy convencido de de su preparación y de que en el caso suyo no es un obstáculo alguno ni legal ni en términos prácticos pero me gustaría que usted mismo ya sea propio o en sentido general pudiera argumentar el por qué un juez independientemente del grado que tenga dentro del escalafón el poder judicial si pudiera tener o no acceso bien esto yo lo hago es para defender la competencia que la constitución de la república le da al consejo nacional de la magistratura que es una competencia indelegable es decir solo el consejo nacional de la magistratura puede elegir a los jueces de la salta corte fíjense si el consejo nacional de la magistratura para elegir a los jueces de la salta corte más que los 12 años que establece la constitución de la república y pertenecer a la carrera judicial impusiera otros parámetros miren lo que va a pasar que como es una un escalafón entonces el escalafón lo prepararía el consejo del poder judicial y resulta que el poder el consejo del poder judicial va a ir colocando los jueces mire este juez tiene 30 años este tiene 28 este tiene 27 años en el ejercicio entonces como faltan tres jueces de la suprema corte de justicia el consejo nacional de la magistratura lo único que tendría que hacer es decirle al consejo del poder judicial mándame los tres jueces que en el escalafón están para ocupar la posición entonces la elección de los jueces de carrera no lo haría el consejo nacional de la magistratura lo haría el consejo del poder judicial eso es como yo decir la policía nacional tiene un escalafón imagínense ustedes que dentro de ese escalafón de la policía nacional los generales fueran estableciendo fila orden y dijeran bueno ya el próximo director de la policía nacional fuera el fulano de tal el presidente de la república estaría forzando forzado a elegir a ese que es escalafón dice entonces el presidente estaría delegando esa función que le da la constitución de la república para él elegir al director de la policía y ya no lo estaría dirigiendo el presidente de la república sino ese escalafón entonces por eso yo creo que si ustedes cometieran el desliz de permitir que regirse por ese escalafón entonces no tendría sentido que ustedes estuvieran eligiendo el 75% de los jueces de carrera bastaría con que ustedes le pidieran el listado al consejo del poder judicial y así nos abocaríamos solamente a juramentarlo ese es mi criterio independientemente de que la constitución de la república no establece más parámetros que 26 que 12 años y abogado no más de ahí ahora si el consejo nacional de la magistratura quiere ceder su competencia entonces que se ajuste al escalafón muchísimas gracias magistrado excúseme magistrado excúseme presidente solamente se limita a señalar que pertenezca a la carrera solamente a eso buenas tardes nuevamente Alejandro Vargas quiero solamente una valoración suya la recusación todos pensábamos que cuando entró en vigencia el nuevo código eso iba a ser cosas del pasado ya que los abogados lo utilizaban mucho como un recurso para retrasar los procesos antes de decir una recusación podía durar un año ahora eso ha cambiado mucho pero se sigue utilizando como un deporte nacional en los tribunales del país de hecho hay abogados que recusan toda una corte todo un colegiado entero sin consecuencia porque el artículo 78 en la parte final dijo cualquier cosa y lo dejó abierto prácticamente me gustaría su valoración en cuanto a ese recurso si no habría que limitarlo en el futuro y si sos abogado no se podría buscar un mecanismo de consecuencia de ese ejercicio temerario en cuanto al irrespeto al juez ese es un gran problema ese es un gran problema y surge precisamente porque la ley no le puso límite la ley debió haberle puesto límite no solamente a la recusación sino a la revisión eso genera que un juez pueda ser recusado y según lo establece el código procesal penal pero y simplemente por la recusación ya él tenga que abstenerse de conocer el proceso por el planteamiento de la recusación y enviar las actuaciones a la corte de apelación yo conozco casos de juezas que la han recusado hay un caso de una jueza que la han recusado como 14 veces 14 veces y yo le he dicho pero fulana si ya tú entiendes que no va a conocer ese proceso entonces lo que tiene que hacer es inhibe y sal de eso pero a eso hay que darle respuesta porque aquí el estado no puede estar gastando señores mire aquí va a llegar un momento va a llegar un momento que si nosotros no tomamos los correctivos de lugar el presupuesto nacional no va a dar abasto para nosotros darle respuesta a las demandas judiciales a los problemas judiciales no le vamos a dar abasto incluso fíjese que el legislador buscando resolver ese problema estableció el juicio penal abreviado pero más que eso el legislador le ha dicho al ministerio público mira puede consensuar ahora caso hasta 20 años ¿por qué? porque si no es así si no es así y todos estos problemas recorriendo este proceso cada proceso al estado dominicano le sale no mínimo de 200 mil pesos fíjese que yo implementé a regañadienta y el honorable presidente de la suprema corte de justicia los juicios penales abreviados desde la atención permanente porque cada vez que yo puedo resolver un problema inmediato un juicio penal abreviado le estoy ahorrando al estado cerca de 200 mil pesos pero no ha habido una política decidida en cuanto a crear un cuerpo de ministerio público y de concienciación de los abogados de cuando le llega un caso sentarse y que el ministerio público le diga mira yo tengo esta prueba contra tu cliente tal y como hacen en Estados Unidos yo la pena son de 5 a 20 años yo te puedo ofrecer tanto a ver si llegamos a un acuerdo si se logra llegar a un acuerdo el estado ya salió de ese problema y se evitó una enorme cantidad de dinero entonces ese aspecto no se ha ponderado y hay que formar en niveles de conciencia en cuanto a los actores del proceso porque también el dinero cuenta en esto el dinero cuenta el dinero es determinante y el estado tiene múltiples necesidades el estado tiene que darle respuesta a los problemas de salud a los problemas de educación y todo el mundo está pidiendo entonces yo creo que hay que poner de nuestra parte para lograr nosotros resolver los problemas a un menor costo en Estados Unidos eso ha dado muchos resultados fíjense que en Estados Unidos cuando hay un delito hay una infracción que es lo que hace el fiscal se reúne inmediatamente con el abogado y le dice mira yo contrato a tu cliente tengo esta prueba esta prueba y esta prueba te puedo ofrecer de tantos años y aquí terminó el proceso ya termina juzgado y se va a cumplir su pena pero no ha sido posible fíjense yo entengo si ustedes examinan en atención permanente de cuando se comenzó a implementar el juicio penal abreviado ya nosotros tenemos más de 600 decisiones 600 casos decididos si ustedes cuentan esos 600 casos decididos por 200 mil pesos ustedes se darán cuenta cuánto dinero se habrá ahorrado al Estado y si no le buscamos mecanismo alterno y creamos conciencia de que esos mecanismos alternos son necesarios para resolver los problemas mire señor presidente usted podrá buscarse todos los cuartos del mundo y nunca va a satisfacer la necesidad del poder judicial yo quiero ayudar a Alejandro en este sentido hay accidentes de tránsito que envuelven una reclamación de 30 o 40 mil pesos y al Estado le sale eso recorrer todos los grados entre 100 y 400 mil pesos diputada Castillo buenas tardes José Alejandro Vargas magistrado José Alejandro Vargas muchas gracias buenas tardes yo sé que usted puede dar mucho aporte desde la Suprema Corte de Justicia esos aportes podrían ser muy bien valorados por la experiencia que tiene usted y lo ha demostrado en todo lo que ha opinado en las diferentes preguntas que se le hace siempre ha habido una construcción en términos de qué se puede hacer para mejorar y me alegra escuchar eso pero en términos de lo que es el código procesal penal ¿qué aspectos cree usted que se pueden mejorar? mire hay que entender que los códigos procesales penales las leyes siempre están en constante movimiento y eso uno no puede negarlo fíjense hay un aspecto que a mí me gustaría que se definiera en el código procesal penal cuando una persona la condenan en primera instancia o recibe una condena definitiva yo estaría de acuerdo con que desde ahí se definiera a partir de cuando tendrá derecho a optar por la libertad condicional es decir si me condenan a 30 años que se le pueda decir a esa persona mira por la infracción que tú has cometido y por el impacto que eso ha generado tú vas a cumplir 30 años pero tendrá derecho a pedir tu libertad condicional a partir de los 20 pero aquí se da el caso de que una persona es condenada a 10 años y ya esa persona a los 5 años está procurando salir eso podría mejorarse de manera sustancial y sería una garantía de que no estaríamos con persona entrando de una vez al al sistema carcelario con una pena de 10 años y ya a los 5 está preparándose para salir entonces eso debería el legislador tratar de consensuarlo a ver si pudiera lograrse ese es uno de los aspectos que me gustaría mire con relación a la suprema corte de justicia hay una preocupación y fíjense que el único choque que ha tenido el tribunal constitucional con la suprema corte de justicia tiene que ver con las inadmisibilidades fuera de ahí no ha habido ningún tipo de problema el tribunal constitucional siempre le ha objetado las inadmisibilidades por falta de motivación a la suprema corte de justicia y de donde viene eso sabe de donde viene eso es que aquí en la calle alguien me dice una mala palabra y yo hincó un proceso y ese proceso llega a la suprema corte de justicia aquí todo llega a la suprema corte de justicia y aquí si queremos una suprema corte de justicia que siente principios reales que dé sentencia de principio no se puede cargar con todas las tonterías porque a final de lo de nada todos esos problemas vagatela que llegan a la suprema la suprema no tiene tiempo ni tampoco va a dar abasto para sentarse a motivar cada caso entonces yo creo que tiene que crearse un mecanismo de que los casos que vayan a la suprema corte de justicia sean casos que realmente sean importantes y que los jueces puedan sentarse a hacer su valoración para que puedan dar decisiones de principio pero mire se lo digo a mi me preocupa que a veces yo ando por la calle y como yo manejo de manera muy lenta y bajo el vidrio alguien me dice yo sabía que tenía que hacer un moreno feo entonces yo digo y si yo llevo eso como un tema injurioso ese tema llega a la suprema corte de justicia entonces yo creo que el legislador debería sentarse a analizar ese tipo de cosas con los expertos a ver como evita que todas esas cosas llegan a la suprema corte de justicia para que podamos tener una suprema corte de justicia efectiva gracias senador paliza muy bien buenas tardes magistrado vargas hace dos semanas un diario de circulación nacional el periódico list y diario sacó como noticia primera que en el distrito nacional en la capital habían 18 mil celulares o teléfonos pinchados le hace interceptados en el contenido de esa nota estipulaba o expresaba que solamente el magistrado José Alejandro Vargas había autorizado el año pasado 2 mil 520 intervenciones telefónicas me pregunto ¿es cierta esa noticia? sí o no dos de ser cierta ¿cuáles son los parámetros el sedazo que se utiliza el colador que se utiliza para autorizarlo o no esas esas intervenciones telefónicas para que no se utilice una investigación para intervenir teléfonos que no solamente son propios de esa investigación son esas intervenciones por tiempo definido ¿qué valoración tiene usted de esa preocupación mía y de muchos otros ciudadanos y así también de la noticia que publicó ese diario de circulación nacional? mire cuál es el problema mire cuál es el problema nosotros queremos cuando pasa una infracción nosotros queremos que ya a los 3 minutos la policía le esté dando respuesta a la infracción nosotros queremos seguridad queremos seguridad pero hay que entender que para que haya seguridad el estado tiene que tener mecanismo de investigación ahora ¿qué sucede? uno cree en el principio de objetividad cada vez que se solicita la intervención de un teléfono es porque el ministerio público motiva las razones las razones porque se va a tomar la medida yo examino siempre esas razones no doy no autorizo interceptaciones telefónicas así por así siempre autorizo las motivaciones pero ustedes tienen que entender que a veces por aquí anda hay muchísimo teléfono maquito aquí cualquiera tiene un teléfono entonces usted dice bueno pero ¿cómo cómo ante un problema de que se va a cometer una acción delictiva un acto delictivo ante el problema de que hay una transacción de narcotráfico y lo que se ha descubierto a través de los mecanismos de captación de señales es que fulano es tal tiene un teléfono pero uno no sabe a quién pertenece tampoco uno puede cerrarle la puerta a las autoridades para evitar que hagan sus investigaciones porque eso es difícil nosotros queremos seguridad pero fíjese la seguridad también tiene su precio fíjese que cuando usted va al aeropuerto y quiere salir que a usted le quitan los zapatos usted se incomoda si pero puede ser en contra de la protección de la privacidad de ciudadanos que no tiene nada que ver con una investigación bueno bueno eso pasa aquí pasa en Estados Unidos y pasa en todos los países lo que se supone es que hay un principio de objetividad del funcionario que actúa ahora si se hizo de mala fe entonces eso debe tener un sistema de consecuencia pero hasta ahora nosotros entendemos que las investigaciones de las autoridades son investigaciones fundamentadas en la buena fe no podemos partir que si me dicen a mi que tal teléfono está involucrado fíjese fíjese yo he tenido que estar autorizando interceptaciones telefónicas de transacciones de droga que se van realizando con una gente montada en un carro eso he tenido yo que hacerlo y yo he tenido que estar en atención permanente a la una a las dos de la mañana porque a mí me gusta trabajar yo me paso el diente trabajando la gente dice que que si fue que yo nací en el palacio mire yo al palacio voy domingo lunes de noche de madrugada cuando me llaman porque aquí se dan cosas que las autoridades no pueden ver sentorpecidas en su investigación porque no aparece un juez ahora hay parámetros para las interceptaciones telefónicas se dan por 60 días y el juez examina yo examino muy bien el contenido del fundamento bueno y está el procurador general de la república cuántas interceptaciones telefónicas yo no le rechazo al procurador general de la república de lavado de activos y a la fiscalía se la rechazo le digo no esto corrían esto ellos lo corrigen entonces yo se lo autorizo porque yo el juez no puede ser un obstáculo para que las autoridades investiguen y eso hay que entenderlo si nosotros queremos seguridad también tenemos que sacrificarnos maitrado muchas gracias gracias a usted señor presidente y creo que solamente le debo tres minutos eran cinco la otra vez le pagué dos ahora le debo tres que pasen buenas tardes la otra vez CC por Antarctica Films Argentina